... Se cumplen en estos días 5 años de aquel operativo violento, feroz de la Gendarmería y las fuerzas de seguridad en el sur, en la Patagonia, que significaron la desaparición durante 77 días de Santiago Maldonado, un joven de la provincia de Buenos Aires quien estaba siendo solidario con la lucha de los compañeros hermanos, hermanos mapuches en su tierra y que dio lugar a unos debates fundamentales sobre la represión estatal y a la escritura de este libro del que vamos a hablar con su autor, precisamente a quien saludamos compañero, colega, investigador, escritor, periodista, Sebastián Permisi, muy buenos días Olivia Roburzen es mi nombre, aquí junto a Marius Monzón para Ligar Mi Amor del programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, te saludamos, muy buenos días ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos Bien, Sebastián, bueno, la situación es hablar del caso Maldonado pero también hacer hincapié en el enfoque de tu libro y del título que has escogido esto de un crimen de Estado para pensar el caso como una verdadera violación de derechos humanos en muchos sentidos, desde los avances sobre las tierras, la negación de las identidades indígenas y obviamente la represión policial e institucional tan habitual en la historia de este país Bueno, la idea de titularlo Crimen de Estado, Santiago Maldonado, un crimen de Estado es, digamos, por la forma en que se abordó toda la problemática que hablaba de los pueblos originarios donde hubo una planificación para esa persecución, una planificación de la ejecución o una ejecución de la represión y una planificación en el encubrimiento después de esa represión, puntualmente en el caso de Santiago Maldonado pero no es algo que se había acotado o que se acota a lo que le pasó a Santiago sino que esto formó parte de también una política de Estado de cambiemos donde el objetivo desde el primer momento ya podemos situarlo con fecha y hora prácticamente en febrero del 2016 en una reunión en Bariloche que tiene Patricia Bullrich con representantes de las sociedades rurales de la Patagonia son estas entidades, estos personajes que le piden directamente a Bullrich sacarse de encima a las comunidades originarias digo, lo expresan de esa manera y al poco tiempo, al mes siguiente, ya se empieza a modificar toda la legislación vinculada a la represión básicamente se instituye o se le da mucha mayor flexibilidad el concepto de flagrancia que como acá no podían utilizar o no lograron utilizar la figura de la ley antiterrorista entonces metieron la cuestión vía la flagrancia y a partir de la flagrancia a planificar lo que fue la persecución a los pueblos originarios con una idea, la idea de enemigos internos pero no una idea de enemigos internos solamente acotada a los pueblos originarios sí, se tomó un chivo expiatorio que podría haber sido Facundo Jones Walla en su momento pero el concepto de fondo era instalar una nueva doctrina de seguridad nacional donde todos y todas estuviésemos somos sospechosos de alguna manera en peligro y eso se planificó se ejecutó tuvo dos momentos pico, por decirlo de alguna manera esa planificación que fue la desaparición forzada seguida muerte de Santiago Madonada del asesinato de Rafael Nahuel y después un cúmulo de causas judiciales contra un montón de compañeros y compañeras algunos de las comunidades del sur otros no otros solidarios con esas comunidades que se vio reflejada en un autoinforme llamado RAM que contenía 98 un listado de 98 causas judiciales de las cuales 84, 85 eran NN es decir, no había autores identificados y después se fueron cayendo en mi investigación seguí cada una de esas causas y vi como se iban desmantelando al punto tal de que no es que solo se caían las causas sino se caían los argumentos centrales de Bullrich la existencia de la RAM la existencia del tráfico de armas entre Argentina y Chile y esto no era algo que Patricia Bullrich se levantaba un día y lo inventaba para construir esa narrativa esa narrativa de odio o de muerte yo digo que cambiemos fue y es pulsión de muerte se valieron de estructuras de inteligencia tanto en Argentina como en Chile digo, hubo coordinación de espionaje ilegal entre Argentina y Chile desde la Generalitat y de carabineros que aunaron esfuerzo para construir esta narrativa de un pueblo originario violento al cual había que avanzar y sobre esa avanzada avanzar sobre los derechos de todos totalmente Sebastián a mi me parece además de impresionarme la justeza de tus palabras esto la investigación tan a fondo que has hecho digo en la idea de crimen de estado yo hoy pensando como armábamos la nota para hoy estaba tratando de researchar de lo que hacemos nosotros muchas veces de investigar un poco que se ha escrito sobre tu libro pero me parece que uno de los temas para pensar es esta idea de crimen de estado ampliado y el rol de los medios yo ponía quería poner Caso Maldonado Sebastián Premisi ponía C y enseguida me parece C ahogó en el Google o sea que es lo que decían las derechas todo este tiempo se ahogó como no pensar en por qué si se hubiera ahogado se ahogó es decir en la causa de la persecución de la represión sino claramente en instalar el caso Maldonado como una casualidad como una maldad de Maldonado o una tontería realmente en un acto mediático muy fuerte ¿coincidís? bueno el libro arranca con un capítulo vinculado a los medios de comunicación y esa y esa connivencia vos fijate que los medios hegemónicos sobre todo porteños La Nación Clarín Infobae Perfil también tampoco es que publicaban versiones porque sí cada una de las versiones que salían en los medios previamente habían sido instaladas dentro del expediente y a veces instaladas de una manera de una manera construida ¿qué quiero decir con esto? yo como fui leyendo todo el expediente por ahí encontraba esos hilos de una persona que mandaba un mensaje desde Entre Ríos pero le mandaba un mensaje o un mail directamente a una persona con un cargo en la Policía Federal y esa persona en la Policía Federal la introducía dentro del expediente y así es como se mete la versión de que Santiago una persona de Entre Ríos un pibito de 20 años dice que tenía información de que se había ido a Chile por primera vez y eso es metido dentro del expediente y se abren líneas de investigación sobre esa esa denuncia y eso fue construido y eso fue replicado después por los medios filtrados filtrados por personas concretas de esa manera se iba creando esta narrativa que bueno le pasó a José Schulman en su momento digo estando en el baño del Ministerio pero en el Ministerio de Seguridad no me acuerdo después de una después de una reunión que se lo cruzase a Barberis la persona vinculada a violencia institucional del Ministerio de Seguridad junto a Cané y Barberis diciéndole ¿saben qué? ustedes están defendiendo un peligroso guerrillero que se fue a Chile esto habrá sido en agosto septiembre del 2017 y esa narrativa es la que creo que en este ejemplo que vos diste del buscador y los algoritmos y demás es la que termina la que terminó primando por lo menos en una parte de la sociedad exacto exacto es muy grave y ahí es donde yo a veces digo que a Santiago lo desaparecieron varias veces o sea fue la desaparición luego de la represión o entra en el cuerpo la muerte de Santiago y después todo el tiempo intentando sacarlo del territorio como si no hubiese estado ahí porque o se había fugado a Chile o porque era de la RAM Bullrich no solo lo acusa a Santiago de ser de la RAM sino que construye esa idea con los servicios de inteligencia de carabineros digo yo ahora estoy trabajando sobre un conjunto de documentos de Chile donde queda claro como se ponen en coordinación gendarmería y carabineros se pasan listados de personas fichajes y donde se trata de instalar la idea de que Santiago era de la RAM que era un subversivo y en esa época dos estados y eso para mí es lo más fuerte de todo digo lo más cercano a un plan Cóndor en esta época sí, sí sin sí, coordinación represiva claramente coordinación represiva digo firman un documento gendarmería y carabineros donde el objetivo era el intercambio de información sobre el blanco digo y uso las palabras del documento blanco de investigación y subversivo y nuevamente dos estados cuarenta y pico años después vuelven a hablar de subversivos en plena democracia entre comillas por eso es tan importante Sebastián esto que haces vos de plantear el caso en un alcance tan largo que tiene que ver con la cuestión de las tierras con la cuestión de las resistencias con casos como el de Rafael Nahuel que está totalmente vinculado pero también con el de Luciano Rúa o el de Sequiel de Monti las víctimas de la violencia institucional o los desaparecidos en democracia como le dice Adriana Meyer digamos claramente hay una línea represiva del Estado que tiene muchos vínculos que tiene operativos modus operandi por decirlo muy similares muy comunes que a veces sí muestran como lo aprobamos especificidades notorias y muy brutales y propias de otros tiempos pero que claramente nada de eso se ha podido desterrar y no y depende mucho del contexto político digo del contexto político cuando asume Macri claramente les dan todo el poder a las fuerzas de seguridad no solamente les dan el poder digo ahora ya olvidamos o nos cuesta recordarlo pero se borraron los límites de defensa y seguridad durante el macrismo claro y todo eso formaba parte de un área de gobierno que se llamaba Secretaría de Asuntos Estratégicos que es la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la cual se fue Vélez que si bien ahora con Vélez tenía otro rol esa Secretaría de Asuntos Estratégicos durante el macrismo era la bajada a tierra entre comillas de lo que se dictaba en Estados Unidos digo todo esto que estamos hablando vinculado a los pueblos originarios es línea directa de lo que planteaba las distintas agencias de seguridad de los Estados Unidos que Chile copia y que Argentina adopta y todos los informes de inteligencia que Bullrich armaba pasaban por esa Secretaría de Asuntos Estratégicos que la manejaba Fulvio Pompeo era como un canciller paralelo del macrismo un personaje que poco hemos del cual poco hemos hablado y desde esa Secretaría se creó una mesa de seguridad donde confluían las fuerzas armadas las fuerzas federales gendarmería policía federal prefectura muy al estilo de agencias de seguridad francesa o norteamericana se crearon legislaciones se creó el decreto donde se borraron esos límites que después en el 2020 se pudo dar marcha atrás y se volvió la legislación si no me equivoco de Nilda Garré de defensa pero digo para dimensionar también cómo actúan estos estas personas estos personajes donde van creando legislación que los sustente en una suerte yo siempre le digo la ilegalidad fraguada esos paraguas que la propia democracia te permite entonces claro después te van a decir ah no pero esto es legal porque está el decreto tal lo mismo pasa con la flagrancia sostenerse sobre el abuso de esa figura de la flagrancia que estaba sustentada en una modificación vía decreto y les da un paraguante esta justicia que tenemos que ante el Poder Judicial que dice ah bueno está el decreto que dice que la flagrancia es legal el uso de la flagrancia es legal y entonces de esa manera van encorsetando cualquier posibilidad de investigación penal son los propios límites de la democracia que no tiene todavía esas herramientas o instrumentos para poder desterrar estas no sé cómo calificarlo digo estas movidas nefastas o esta doctrina de muerte que a veces tiene mayor preponderancia que en otros momentos históricos porque es la estructura represiva del Estado que requiere precisamente de herramientas legales sí, sí perdón Sebastián no, no, no y con respecto a lo que decías al principio esto de los medios vos crees que todavía siguen trabajando en ese sentido digamos en estigmatizar a los pueblos originarios sobre todo los pueblos originarios que son del sur de la Patagonia allí está puesta tal vez la mirada de estos medios actualmente sí, sin ningún lugar a duda digo basta que pase algo en el sur y ya son los de la RAM y sobre la idea de la RAM que la verdad podrá o no podrá existir digo cuando hice toda la investigación del caso de Santiago vos veías que dentro de la PULOF eran 10, 11 jóvenes a veces esos mismos chicos y chicas formaban parte de otras recuperaciones territoriales un grupo muy reducido que nos querían vender que hacían pero vamos a poner entre comillas atentados sí de quemar algo estoy haciendo burdo el ejemplo pero que sucedían al unísono en tres lugares distintos de la Patagonia quizás uno siendo porterio yo en ese momento vivía en Rio Gallego entonces rápidamente en mi mente me cuadraba las distancias digo tres atentados entre comillas distintos en una misma línea temporal en invierno de noche en la Patagonia donde tenés que recorrer altas distancias era claramente tomarnos por pelotudos perdón la palabra no, está bien y eso es una construcción que hicieron los medios y que siguen haciendo y es lo que dejó Bullrich cuando digo que cambiemos expulsión de muerte digo que dejaron instalada esa idea de la violencia en los pueblos originarios y no yo siempre digo y el libro un poco lo lo trata lo trata de abordar que es cuando uno los escuchaba cuando yo los escuchaba o los discursos de Facundo Jones Walla o Matías Santana en esa época hace 5 años atrás vamos me voy a situar ahí digamos eran jóvenes de 20 piquitos de año que venían de doble o doble o triple exclusión de sus ancestros desde la campaña del desierto sus abuelos sus padres padres desplazados en los 2000 digamos situémonos en esa Argentina en los 2000 que vivían por ejemplo en Bariloche que eran desplazados a las zonas a los altos de Bariloche donde se construían las barriadas de Bariloche entonces esos pibes lo único que habían recibido del Estado era persecución miraban a sus viejos y era lo mismo desplazados incluso padres que negaban su condición de Mapuche a mí me tocó cruzármelo a Martiñano Jones Walla el tío de Facundo y creo que se van a hablar con Romina también de una charla la primera charla no sé él tendría 50 años y decirme bueno hace 5 años recién me auto percibí Mapuche no sé si usó la palabra auto percibí pero se reconocía como Mapuche y me explicaba la violencia en la escuela el odio en las comunidades y demás que lo hacían a él negar su origen Mapuche y eso fue pegó en el cuerpo de estos chicos y chicas que luego empiezan a iniciar estas recuperaciones territoriales y si uno no entiende desde qué lugar hacen esas recuperaciones territoriales y que el corte de ruta es su medio de comunicación entonces es muy difícil poder entablar algún tipo de diálogo político que es lo que siempre reclaman también o por lo menos reclamaban hace 5 años dar una discusión política sobre el tema realmente es apasionante la charla con Sebastián Premisi el autor de Santiago Maldonado un crimen de Estado que es el libro que estamos sorteando el día de hoy yo me quedaría un largo rato Sebastián pero bueno tenemos un tiempo estipulado en el programa hasta las 14 nos quedamos así que muchísimas gracias por esta charla y también recomendamos a vos y a todos un audio de Filo News que fue estrenado el día de ayer donde Sergio Maldonado le responde a Patricia Bullrich todas las cuestiones que ella dice de lo que hablabas antes esta construcción que se va derrumbando una a una le va derrumbando tanto Sergio Maldonado como la abogada de la familia que en este momento no recuerdo el nombre Filo News entonces es el video Verónica 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 exactamente muchísimas gracias Sebastián Premisi periodista autor de este libro y otros libros también entre otros La Patagonia Ajustada y bueno la otra es de Patrones y Peones Los Aliados de Esclavistas de Mauricio Macri muchísimas gracias de la Patagonia de la Patagonia de la Patagonia Gracias.